Tú eras, ¿verdad, Sara? Ah, sí, ya está. Bueno, pues iniciamos. Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta sesión de nuestro primer ciclo de seminarios de bioingeniería y ciencias. Esperamos que todos se encuentren muy bien y pues que así se mantengan, sobre todo pues en estos tiempos en los que es muy necesario que pues nos cuidemos unos a otros. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, reconocido en el medio científico a nivel nacional e internacional y por supuesto pues en el TEC de Monterrey. Él es el doctor Jorge Alejandro Benavides Lozano, a quien damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado participar en este ciclo de seminarios. Pero antes de darle la palabra al doctor Jorge Benavides, hemos preparado un resumen de su trayectoria. Y ese fue el resumen, vamos. Ya va, ya va. Ya va. Gracias. A continuación, daré un resumen de la trayectoria del doctor Jorge Alejandro Benavides Lozano. Es profesor investigador, director de Departamento Regional de Bioingeniería en el Tecnológico de Monterrey y pertenece al Grupo de Enfoque Estratégico de Bioprocesos. Dentro de sus áreas de especialidad, se encuentran el desarrollo de bioprocesos para la producción, recuperación y purificación de compuestos biotecnológicos, el desarrollo de sistemas de producción con un enfoque de integración e intensificación de procesos, la caracterización proteómica de extractos crudos, entre otras más. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en varias ocasiones. Ha recibido el reconocimiento, profesor que ha dejado huella por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido ganador del Premio Romulo Garza por Investigación y Desarrollo Tecnológico, entre otras distinciones más. En cuanto a la producción científica, tiene un total de 1.188 citas y un índice H de 19. Cuenta con más de 45 artículos científicos publicados en revistas indizadas internacionales, 7 patentes, 9 capítulos del libro y ha participado en más de 100 congresos internacionales y nacionales con arbitraje. Dentro de la formación de recursos humanos, ha dirigido 27 tesis de maestría y de doctorado y ha impartido distintos cursos a nivel licenciatura y posgrado. Ahora sí, damos la palabra al doctor Jorge Benavides. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me da un poco de risa porque justo lo que le dije a Ana, que por favor no hiciera, lo hizo. Me pidió mi serie y le dije, pero algo tranqui, porque como que aquí todos nos conocemos, etcétera, etcétera. No hay necesidad de algo muy elaborado y aquí está el video. Muchas gracias por el video, lo agradezco. La verdad es que yo creo que la gran mayoría de los que están aquí o ya me conocen así directamente, o por lo menos me han visto pasar por ahí en algún pasillo del CB o lo que sea. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que en lo particular esta semana he traído muchas cuestiones administrativas en el departamento académico. Entonces, buenas tardes. He traído varias cosas en el departamento académico, que entre recreditaciones AIDA, que entre programación, que entre transferencias de unidades de formación, etcétera, y no me malinterpreten, todas esas cosas son muy, pues son fantásticas, ¿no? Es poderme dedicar a eso buena parte de mi día, pues es apasionante, pero todavía más apasionante es poderme tomar por lo menos esta hora para venir a platicar con ustedes de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación. Ah, ya está. Bueno, ya está, gracias. Aquí voy a compartir la presentación. Déjenme la encuentro. Ahí está. Ahí seguramente ya la pueden ver. Déjenme ponerlo aquí nada más en vista completa. Ok, yo creo que el primer punto que me interesaría a lo mejor aclarar es que a lo mejor el título de la presentación es un poco misleading, ¿verdad? Porque en realidad, pues de alguna u otra forma, el título llegó a ser principales líneas de investigación en el grupo de enfoque estratégico de bioprocesos. En efecto, soy parte del grupo de bioprocesos, pero bueno, soy solamente uno de los profesores dentro del grupo de bioprocesos, ¿no? Entonces, para que tampoco se vayan con la finta que les voy a hablar de todos los proyectos, o la mayoría de los proyectos y líneas de investigación que se trabajan en el grupo de bioprocesos, voy a hablar particularmente de lo que hacemos en el subgrupo de alumnos y research fellows, que, bueno, me toca de alguna u otra forma liderar, ¿verdad? Y a ese grupo le llamamos House Benavides, así como se fuera House Stark o House lo que sea. Y bueno, yo podría renombrar la plática de espectacular Ventures of House Benavides, ¿no? Entonces, para ponerlos un poquito en el contexto, ¿qué es lo que vamos a ver en la plática de hoy? ¿Cuánto me voy a tardar en decir esto? La verdad, no tengo idea. Muy posiblemente van a ser menos de 40 minutos, pues lo que planeo para después, bueno, dejar un poco de tiempo para interacción al final. Vas a ver un breve contexto de lo que es nuestra labor de investigación en la parte de procesos dentro del tecnológico Monterrey, una introducción muy, muy breve de lo que son los bioprocesos. Después vamos a empezar a hablar ya de ejemplos específicos de proyectos que hemos manejado y que manejamos en el grupo y algunos pensamientos finales y agradecimientos. Ahora, biotecnología en el tecnológico de Monterrey. El tecnológico de Monterrey per se es una institución bastante compleja desde el punto de vista del organigrama. Somos una institución muy, muy, muy grande. Tenemos diversos campus. Esos campus están divididos en regiones. Estamos divididos en escuelas. Son seis escuelas en total. La escuela de ingeniería es una de ellas, a la cual nosotros pertenecemos y hay otras cinco escuelas. Después tenemos dentro de la escuela de ingeniería siete departamentos académicos, evidentemente divididos de forma disciplinar. Uno de esos departamentos académicos es el departamento de bioingeniería. Y bueno, dentro del departamento de bioingeniería están alineadas o están involucradas ciertos grupos de investigación, ciertos grupos de enfoque. No todos los grupos de enfoque que tienen que ver necesariamente con la parte bio están reflejados aquí. Aquí simplemente pongo los cuatro que están, vamos a decir, formalmente definidos como grupos bio. Sin embargo, del departamento de ciencias, pues también está toda la parte nano que tiene fuerte interacción con la parte bio. En medicina también colaboramos con diversos grupos de enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todos los grupos de enfoque que tienen cierta actividad bio, está el grupo de bioprocesos, que está liderado por el doctor José González. Y bueno, dentro de ese grupo, pues sabemos varios profesores, si mal no recuerdo, debemos ser unos 15 profesores en total. Y estas líneas que yo pongo dentro de la parte de bioprocesos son las líneas de investigación, insisto, que yo trabajo dentro de este subgrupo que le llamamos cariñosamente House Benavides. Estos son los profesores del grupo de bioprocesos. De hecho, aquí me parece a mí que falta Marco Mata. Yo esta figura la puse tal cual Pepe me la pasó. Creo que estamos prácticamente todos los profesores. Creo que ha de faltar solamente Marco Mata en dado caso. Entonces, se darán cuenta que es un número de investigadores bastante nutridos. Cada uno de esos investigadores con sus alumnos de posgrado, de maestría, de doctorado, postdocs, alumnos de pregrado, por supuesto, que apoyan también en los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, centrémonos un poquito en lo que nosotros hacemos dentro del grupo en el que yo subdirijo, vamos a llamarle así. Vamos a hablar un poquito acerca de los productos biotecnológicos. Yo creo que esto es importante ponerlo porque uno de los enfoques del grupo siempre ha sido muy práctico. Es decir, que nosotros nos dedicamos a diseñar, a optimizar procesos y tecnologías relacionadas con procesos para la generación de productos. Entonces, como ustedes ya todos saben, hay una gran variedad de productos biotecnológicos que son de interés comercial. Es un mercado multimillonario. Y bueno, dentro de esos bioproductos de interés, tenemos bioactivos. Esos bioactivos pueden ser compuestos de bajo peso molecular, de alto peso molecular. Pueden ser bionanopartículas o biopartículas en lo general. Pueden ser inclusive microorganismos o células viables. Entonces, eso es importante porque tenemos una gran variedad de bioactivos en los cuales nosotros podemos estar interesados. Y así como hay una gran variedad de bioactivos que son de interés, también hay una gran variedad de sistemas de expresión que pueden generar esos bioactivos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como un sistema de expresión? Bueno, un sistema de expresión es básicamente cualquier organismo vivo que nos puede permitir producir, dado su metabolismo propio o su metabolismo modificado por ingeniería genética o ingeniería metabólica, algún producto que nos sea de interés, alguna proteína recombinante, algún metabolismo secundario que típicamente ese sistema de expresión produzca, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que esta parte de los sistemas de expresión es una parte que siempre me ha interesado mucho y siempre me ha causado en lo particular mucha curiosidad en la parte de bioprocesos porque es algo que complementa muy bien la formación de un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero que típicamente se dedica a los cálculos, que se dedica al diseño de equipo, que se dedica, etcétera, etcétera. También poder pensar en el bioproceso desde la perspectiva del sistema de expresión, desde la biología, de lo que estás trabajando, siempre me ha parecido muy interesante. Yo soy ingeniero químico de formación, graduado de la Autónoma de Nuevo León, pero siempre me interesó desde pequeño la biología. Entonces, bueno, en algún momento decidí, después de terminar la carrera, estudiar un posgrado en biotecnología y, bueno, el resto es historia. Muy bien, bueno, dentro de todas las variables que tiene un proceso, pues tenemos las condiciones de producción, tenemos el perfil de contaminantes que el sistema de expresión que estás utilizando genera, porque evidentemente se han de imaginar que el bioactivo que a ustedes les interesa en su sistema de expresión es un compuesto de entre 8 millones, bueno, 8 millones exageré, pero entre 8 mil tipos de compuestos diferentes que puede estar generando su sistema de expresión y, por lo tanto, tienes que desarrollar un proceso no tan solo para producir lo que te interesa, sino también para recuperar y purificar lo que te interesa. Entonces, es básicamente el macroenfoque que nosotros tendríamos como grupo de investigación, el desarrollar tecnología que está relacionado relacionado a esto, a este diseño de procesos, a esta optimización de procesos que puede ir desde el upstream, desde todo lo que es la ingeniería genética, la ingeniería metabólica, optimización de promotores, etcétera, etcétera, todo pasando por los reactores hasta la parte de recuperación y purificación. Entonces, básicamente es el macroenfoque del grupo. Hablando de tendencias y entre comillas tendencias, porque estas han sido tendencias desde hace 20 años, pero ciertamente siguen siendo directrices para las personas que trabajamos con procesos. Bueno, siempre que uno diseña un proceso, tiene que pensar en términos de la integración de los procesos. Esto implica que si hay una operación que puede hacer las veces o puede hacer el objetivo de dos o más operaciones unitarias, pues tú puedas, de alguna u otra forma, hacer una mezcla o de entre dos o tres operaciones en una sola. ¿Eso por qué? Bueno, para favorecer los porcentajes de recuperación hacia el final. Mientras más operaciones unitarias tienen un proceso, más pérdidas tienes por diferentes razones, que pueden ser por deposición en específico o por degradación. También siempre tenemos que pensar en cuestión de intensificación del proceso y eso tiene que ver más con la optimización de un proceso. ¿Cómo puedes hacer que una misma operación unitaria, cómo puedes hacer que un mismo equipo te permita procesar más en el mismo tiempo, simplemente moviendo las condiciones? Y también cada vez es más y más y más importante tener una visión global de lo que es un proceso. Es decir, ir más allá de si un proceso no es técnicamente factible, ir más allá de si un proceso es económicamente factible. Pensar ya en una forma holística implica también cuáles son las implicaciones, cuál puede ser el efecto de ese proceso en la sociedad en general, en el ambiente, etcétera. Entonces, por supuesto, cada vez es más y más y más necesario, indispensable pensar en ese contexto. Entonces, bueno, esto siempre a final de cuentas me interesó, decidí hacer la maestría. Entonces, de mi parte, pues el camino empieza ahí. Cuando yo decidí hacer una maestría, una maestría en biotecnología, aquí en el Tecnológico de Monterrey, como la que están haciendo ustedes, ¿verdad? Por supuesto, eran tiempos muy diferentes. En el tiempo que yo estudiaba la maestría, bueno, básicamente nos manejamos como los CID. Era, por cada profesor, era básicamente un asesorado. Entonces, era maestro y alumno. Ahí Alex seguramente se acordará de eso y, bueno, cualquiera que esté conectado que sea de esa época se acordará de eso, ¿no? Yo estudié la maestría, mi asesor fue el doctor Rito. Entonces, bueno, ¿en qué trabajaba yo? Básicamente trabajaba en el desarrollo de procesos, utilizando una técnica que de alguna u otra forma sigue siendo un trademark para nosotros como grupo en el contexto nacional y que de hecho no muchas personas utilizan a nivel o estudian a nivel internacional, lo cual nos ha dado cierta visibilidad, que son los sistemas de dos cosas. Aquí es tu face system, por eso ATPS en inglés, ¿no? Insisto, mi asesor era el doctor Rito, que es quien me introdujo a todo este mundo de los bioprocesos. ¿Qué son los sistemas de dos fases acuosas? Simplemente voy a dar una muy breve explicación de lo que son los sistemas de fases acuosas para aquellos que no lo sepan. Básicamente es un sistema de fraccionamiento líquido-líquido en donde ambas fases son fases polares, principalmente constituidas por agua y, por lo tanto, a diferencia de un sistema líquido-líquido, orgánico-acuoso, bueno, no tienes tantos problemas en cuanto a la desnaturalización de proteínas o biomacromoléculas, ¿no? Entonces, bueno, son estos sistemas, líquido-líquido, tienes una fase superior, tienes una fase inferior, pones tu mezcla biológica, o es una mezcla biológica compleja y, básicamente, lo que tú esperarías es que tu producto de interés se separase en una fase y tus contaminantes en otra fase. Por supuesto, al ser los sistemas de fases acuosas un proceso de recuperación primaria, es decir, no alcanza una pureza total, aún así, en la mayor parte de los sistemas que terminas probando, todavía parte de los contaminantes están en la misma fase que tu producto de interés y, bueno, eso implica que debe haber etapas posteriores para terminar de purificarlo, ¿no? Uno pudiese decir, bueno, pues eso de mezclar como dos fases líquidas y agitarla la mezcla, la muestra y separarlo como que no se escucha algo muy científico, ¿no? Parece, en realidad, algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer. La verdad es que operar o utilizar sistemas de fases acuosas, es decir, manipularlos, generarlos, etcétera, etcétera, es algo muy sencillo, ¿no? Yo creo que es parte del atractivo de la técnica. En realidad, alguien que no tiene mucho entrenamiento lo puede aprender sin mucho problema. El problema no es usar las fases acuosas, el problema es entender por qué pasan las cosas dentro de las fases acuosas y, en realidad, mucha de la discusión que tú puedes encontrar en artículos científicos de fases acuosas va en ese sentido, en tratar de explicar termodinámicamente por qué una cosa se va a la fase superior y otra cosa se va a la fase inferior. Eso de entender las fases acuosas, si hay alguna persona que dice que entiende por qué se separan las cosas tal como se separan en las fases acuosas, es como si alguien te dijera que entiende el final original de Evangelion, te está mintiendo. Entonces, en realidad, no hay una persona que entienda en su totalidad por qué ocurren las cosas como ocurren en todos los sistemas de fases acuosas. Hay algunos más complejos que otros, pero en términos generales es una técnica que, dado los grados de libertad, es difícil de comprender desde el punto de vista termodinámico y de simular desde el punto de vista termodinámico. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en el grupo para recuperar bioproductos en los sistemas de fases acuosas? Yo creo que bastante. Si hago remembranza de lo que hemos trabajado, no tan solo yo, sino otros miembros del grupo, en su momento, el grupo del doctor Rito de Bioseparaciones, que trabajamos mucho con estos sistemas de fases acuosas, la verdad es que separamos básicamente todo lo que se nos pusiera enfrente, ¿verdad? Compuesto de bajo peso molecular, alto peso molecular, células completas, y en algún momento trabajamos con células madre, partículas pseudovirales, proteínas complejas, etcétera, etcétera. Entonces, es una de las ventajas de usar sistemas de fases acuosas. Son biocompatibles, le decimos, entonces te permite recuperar muchos tipos de productos. La verdad es que para productos de bajo peso molecular, yo sigo prefiriendo sistemas orgánicos o acuosos, porque es después mucho más fácil recuperar de esos sistemas compuestos de bajo peso molecular. tratar de recuperar compuestos de bajo peso molecular de un sistema de dos fases acuosas, por ejemplo, polímero, 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 sal es relativamente complejo, pero sí se puede hacer. Muy bien. Aquí simplemente voy a presentar algunos ejemplos de los proyectos que hemos trabajado con estos sistemas de fases acuosas. Son solamente tres ejemplos y los voy a pasar muy rápido. Este primero es el proyecto con el que yo hice mi maestría y parte de mi doctorado. Como ya lo dije, mi asesor es el doctorito, que ahí pueden ver su foto en la esquina. Y yo trabajé con B-ficuritrina. B-ficuritrina es una proteína fluorescente que se encuentra en las rodofitas, que son microalgas rojas. Forman parte del sistema fotosintético, ayudan a la captura de luz. Entonces, nosotros trabajamos con B-ficuritrina, bueno, porque tiene varias aplicaciones. Tiene aplicaciones en la industria de alimentos, tiene aplicaciones en la industria de cosméticos, y también tiene aplicaciones como marcador en biología molecular. Entonces, es una proteína bastante compleja, tiene 13 subunidades. Eso implica que tienes que ser cauteloso si puedo usar esa palabra al momento de tratarla de recuperar y purificar, porque si no, se degrada con facilidad. Entonces, esas son las características de la B-ficuritrina. Nosotros generamos un sistema o un proceso que implicaba el uso de precipitación isoeléctrica y dos fases a cosas, y con eso nos permitió generar un proceso que era escalable, que era una de las principales desventajas de los procesos que en ese momento estaban reportados para la recuperación y purificación de B-ficuritrina. Dependiendo de qué etapas poníamos o quitamos de este proceso que nosotros diseñamos, podíamos obtener una B-ficuritrina que se podía usar para alimentos y para cosméticos, pero si poníamos otra de estas etapas podíamos alcanzar su pureza máxima, la pureza que se requiere para biología molecular es un compuesto de muy alto valor agregado, entonces, bueno, es importante tratar de recuperar tanto como sea posible en el proceso. Por ahí en el video que pasó, Ana, en un inicio por ahí se mencionó que habíamos ganado el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en algunas ocasiones, bueno, uno de los proyectos precisamente por los cuales llegamos a ganar ese premio en primer lugar en tecnología en el 2006 fue precisamente por este desarrollo de un proceso para la recuperación y purificación de B-ficuritrina. Otro proceso, otro proyecto que trabajamos también yo estando ya, esto fue ya en el doctorado y fue de alguna u otra forma para atender una necesidad que tenían amigos de nosotros en la UNAM, bueno, amigos del doctor Rito Nalquel, entonces, ya después yo también me hice amigo de ellos, de la doctora Laura Palomares y de Tonatiuh Ramírez, bueno, fue precisamente esta recuperación de partículas pseudovirales de rotavirus, rotavirus like particles, entonces, ellos ya habían estado trabajando en su laboratorio por cierto tiempo ahí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM que se encuentra en Cuernavaca, en la producción de estas partículas pseudovirales utilizando células de insectos, particularmente es la línea Hi-Fi que son ovarios de Ticlocucianí y bueno, aparentemente la parte de la producción con estas células de insectos no representaba mucho problema, ya la tenían muy caracterizada, sin embargo, donde estaban teniendo ellos problemas en su proceso era en la recuperación y en la purificación, lo que comentaban ellos en su momento en que es que todas las partículas pseudovirales que alcanzaban a producir en el reactor solamente recuperaban el 2% y eso lo hacían en un tiempo aproximado de procesado de 24 horas, ¿por qué? porque usaban gradientes de glucosa y gradientes de clorocesio que son la verdad técnicas muy tardadas y para nada escaladas. Bueno, pues nosotros fuimos, yo fui ahí al IBT de la UNAM en Cuernavaca trabajamos, empezamos a implementar el sistema de fases acuosas, etcétera, etcétera, procesamos la fracción intracelular, la fracción extracelular y lo que sea y bueno, al transcurso yo creo que habría estado ahí a lo mejor unas 6 semanas, desarrollamos este proceso que es un proceso que involucra el uso del sistema de fases acuosas, que es un proceso escalable a diferencia del proceso original que era un proceso que se podía usar bien a nivel laboratorio pero jamás se hubiese podido escalar y en lugar de recuperar el 2% que ellos estaban recuperando, llegamos a recuperar el 85% de las partículas edovirales con una pureza similar o en algunos casos un poquito mayor y en lugar de el tiempo de procesado ser de 24 horas fue de 2 horas, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo el uso de una técnica adecuada puede ayudarte en tu proceso para tener resultados muchísimo mejores en cuanto a economía de proceso, en cuanto a tiempo de procesado y en cuanto a porcentaje de recuperación. También hemos trabajado con compuestos de bajo peso molecular y, bueno, este proyecto lo trabajé en conjunto con el doctor Daniel Jacobo, trabajamos con la recuperación de compuestos fenólicos de tejido estresado de zanahoria que es una línea de investigación que tiene el doctor Jacobo para aquellos que lo conozcan saben de lo que hablo, él trabaja con tejido vegetal, zanahoria, papa, brócoli, etcétera, etcétera, y, bueno, aplicó esta tecnología de estreses abióticos, luz UV, corte, hiperoxia, etcétera, etcétera, para generar respuestas metabólicas deseables en el tejido vegetal, ¿no? Entonces, bueno, él había estado trabajando en esto del estrés abiótico de zanahoria y, bueno, dijo, bueno, pues ya produjimos estos compuestos, sabemos que estos compuestos se producen, son compuestos de alto valor comercial, pero, bueno, pues aquí están en el tejido, ¿verdad? O sea, todavía no los hemos podido aislar, ¿le entras o no le entras? Bueno, pues le entramos, ¿no? Entonces, trabajamos con sistema de fases acuosas, seguimos dos estrategias, primero, tomar ese tejido estresado de zanahoria y hacer una tradicional extracción sólido-líquido con etanol para extraer esos compuestos y después ya ese extracto lo poníamos en las fases acuosas y, bueno, veamos qué pasaba. Al mismo tiempo, usamos una estrategia que también representa una de estas ventajas que les comentaba de los sistemas de fases acuosas, que es el hecho de poder integrar etapas, la integración de procesos. Lo que nosotros aquí propusimos es, en lugar de ser una extracción previa de esos compuestos del tejido y la zanahoria, lo que vamos a hacer es usar el sistema de dos fases acuosas como sistema de extracción y como sistema de fraccionamiento. Entonces, es a lo que le llamamos aquí solid-liquid in situ extraction in X-to-phase system. Entonces, nos dimos cuenta que la estrategia de primero extraer y después poner los sistemas de fases acuosas nos permitía tener una pureza mayor de algún compuesto de interés. En este caso, si mal no recuerdo, es el 3-Dic-Falc-Acid, ese pico 5 que está por ahí y cuando usábamos la estrategia integrada sólido-líquido in situ, lo que nos dábamos cuenta es que podíamos recuperar un perfil mucho más complejo de compuestos que desde el punto de vista de pureza, pues a lo mejor no es lo ideal, todavía aquí habría que seguir procesando la muestra, pero lo que sí es cierto es que nos permitía extraer muchísimo más compuestos que esta estrategia de arriba. Entonces, también fueron ambos resultados interesantes y que también demuestran la aplicabilidad del sistema de los fases acuosas para compuestos de bajo peso molecular. Al igual que el proyecto de la BF-Curetina, dijimos, bueno, pues no perdemos nada y mandamos este proyecto al Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en este caso, 10 años después, en el 2016, y bueno, también resultó ganador en el primer lugar en la categoría de tecnología. Supongo que conclusión es que a los del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos les caen bien las fases acuosas. Entonces, si alguien tiene por ahí algo que quiera recuperar, lo podemos recuperar por fases acuosas y lo mandamos al Premio y a ver si ganamos. Muy bien, bueno, estos son tres ejemplos de lo que hemos trabajado con sistemas de fases acuosas. La verdad es que seguimos trabajando a pesar de que ya no es el enfoque necesariamente del grupo, ya trabajamos muchísimo con otras cosas, seguimos trabajando con las fases acuosas y bueno, yo creo que es algo que seguiríamos trabajando, inclusive, hace dos o tres semanas nos aceptaron por ahí un artículo que tiene que ver precisamente con la evaluación económica de un proceso para la recuperación de fagos utilizando el sistema de fases acuosas. Muy bien, entonces, pasamos de una era completamente centrada a los sistemas de fases acuosas a lo que le podríamos llamar una era de expansión, ¿verdad? Aquí, ahí no sé por qué a expansión le apareció un acento, pero bueno, la era de expansión. Yo podría decir que por ahí del 2013 se empieza a dar este fenómeno en el cual, bueno, habíamos estado trabajando con fases acuosas muy contentos, muy productivos, no tenían por qué cambiar, pero dijimos, bueno, ¿qué hay más en el mundo de los bioprocesos aparte de las fases acuosas? Entonces, empieza esta era en donde empezamos a abordar más y más y más y más líneas de investigación. Esta parte de la presentación precisamente trata de eso. Así, dar un overview muy, muy, muy general de todos los proyectos que actualmente estamos trabajando, ¿no? Bueno, y no todos, yo creo que la mayoría más, no todos, hay por ahí algunos que no puse. Y bueno, pues, ahí esa imagen muy casual, bueno, es de Paco, ¿verdad? Aquel que no conozca a Paco, le voy a decir que es un experto en el uso de Photoshop. Me gustaría que me pasara más figuras de su proyecto, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Entonces, vamos con este overview de los proyectos que se están trabajando ahorita en el grupo. No los voy a presentar con ningún orden definido. y la verdad es que, como insisto, no voy a discutir resultados porque no es mi objetivo aquí. Viernes en la tarde, no sé siquiera si ustedes ya comieron, yo no he comido, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco me voy a poner aquí muy científico, ni mucho menos, es simplemente para que ustedes tengan una idea muy general de lo que trabajamos en el grupo. Está esta línea y esta línea, bueno, es, vamos a decir, lo que trabajó Chucho en su doctorado y bueno, toda la continuación que ha tenido de ese proyecto. Trabajamos con esta caracterización de péptidos y proteínas bioactivas en el caso muy particular de Chucho, que era una inquietud que él tenía de trabajar con animales. Yo desde hace mucho tiempo también tenía esa inquietud de empezar a trabajar con sistemas de expresión animal. Trabajamos con una rana que se llama Dirofites arenicolor, bueno, sus nombres típicos Dirofites arenicolor, ranita de cañón, nombre común en español y bueno, de alguna u otra forma por ahí nos enteramos que con base en el folclor de la medicina tradicional se le atribuyen ciertas propiedades antimicrobianas al uso de esta rana. Básicamente lo que decían las personas es que cuando te frotabas la rana en alguna herida o lo que sea aparentemente no se infectaba e inclusive como que había un proceso de curación más rápido, ¿verdad? Nos pareció interesante, una buena idea para explorar, bueno, estuvo trabajando chucho con las ranas, estuvo aislando secreciones por mucho tiempo, etcétera, etcétera, al final de cuentas se identificaron varias proteínas que pudiesen ser interesantes de estudiar y una muy en particular que no estaba ya reportada ni registrada y bueno, nosotros le pusimos arenina simplemente por venir de Dirofites arenicolor, ¿verdad? y al final de cuentas nos dimos cuenta que era una proteína que tenía ciertas propiedades, si bien no tantas antimicrobianas que era nuestro primer feeling con base en lo que habíamos escuchado en el folclor, sí tiene propiedades antitumorales, ¿verdad? Al final de cuentas seguimos trabajando con esta línea de investigación, las concentraciones que trabajó Chucho en su momento de la arenina fueron relativamente bajas, estamos trabajando con la expresión heteróloga para ver si podemos manejar o estudiar un rango más amplio de concentraciones y de forma certera decir si tiene o no propiedades antimicrobianas y bueno, remarcar las propiedades antitumorales. Como parte también de, vamos a decir, de una forma derivada de esa línea de investigación, Estefanía que es alumna de Maestría está trabajando con este proyecto que habla precisamente de la producción de una arenina mutada para evaluar su subactividad, ¿verdad? En una intención de precisamente exacerbar las propiedades antitumorales antimicrobianas de la arenina. Es un trabajo en proceso, por supuesto, como todos los que estoy presentando. Ya a Estefanía le falta relativamente poco para graduarse, ya posiblemente se hubiera graduado si no fuese por la pandemia, bueno, es lo que quise pensar yo y espero que, bueno, se pueda graduar pronto con unos resultados que por ahí le faltan obtener, pero bueno, ya debe faltar poco, ¿no? Esta línea de investigación también es una línea de investigación que cuando las personas escuchaban de ella, casi me querían quemar así por hechicería y a este Edgar también, ¿no? Este es el proyecto de doctorado de Edgar que también es una línea que sigue trabajando. Básicamente enfoca o se enfoca en el uso de elementos sonoros, de la onda sonora para tratar de regular sistemas biológicos, ¿no? Entonces, Edgar precisamente trabajó con esto, con esta caracterización y trabajaba de forma aislada diferentes elementos de las ondas sonoras, amplitud, intensidad, periodicidad, etcétera, etcétera, y veía cuáles de esas tenían efecto o no sobre las respuestas biológicas de Escherichia-Coli que fue el sistema de estudio que él seleccionó, ¿no? Entonces, básicamente lo que él concluyó con base en su experimentación es que sí hay elementos de la onda sonora que tienen efecto sobre los sistemas biológicos y otros que típicamente se consideran que tenían efecto, particularmente en estudios en plantas, por ejemplo, no necesariamente tenían efecto, ¿verdad? Siempre se, o no siempre, pero muchas veces se concluía que la frecuencia tenía cierto efecto con base en lo que obtuvo Edgar, no necesariamente es frecuencia lo que tiene más efecto, sino, por ejemplo, cuestiones como una periodicidad, es decir, estos elementos de silencio y sonido que puedan estar experimentando los sistemas biológicos. Esto lo hizo durante su doctorado a nivel matraz, ahí con una incubadora y, bueno, ahorita lo está haciendo a nivel bioreactor con una bocina muy particular, este proyecto pues lo hemos estado trabajando con el doctor David Ibarra, que también es profesor del tecnológico de Monterrey, en Campus Puebla, y, bueno, David es un experto en acústica y, bueno, cómo se llama, nos ha permitido avanzar en esta línea de investigación que en lo particular me parece interesante de la perspectiva que no muchos grupos de investigación la trabajan a nivel mundial. Aquí está la diapoda de Tere, Tere, bueno, pues tiene una formación muy fuerte en la parte de biología sintética, biología molecular y, básicamente, lo que ella trabaja es en la optimización de los rendimientos de expresión heteróloga en sistemas de expresión, vamos a llamarle menos convencionales que E. coli, trabaja con vesotilis y glutamicum y, básicamente, lo que usa es tecnología CRISPR para favorecer procesos de expresión, secreción, etcétera, etcétera. Como ya ustedes saben, si han utilizado E. coli o han leído E. coli, una de las desventajas de utilizar E. coli es, por ejemplo, cuerpos de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente, Tere dice, bueno, pues tratemos algunas especies alternativas que sepamos que puedan secretar de una mejor manera los productos de interés y utilicemos tecnología CRISPR de edición para tratar de mejorar esa expresión de productos heterólogos, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que engloba la línea de investigación de Tere y también un poco relacionado a esta línea es lo que hace Jessica, en lo particular, Jessica trabaja con la mutagélisis aleatoria de promotores de genes que están involucrados con estrés en bacteria, particularmente en E. coli y particularmente el geno S. pa, Universal Stress Protein A de E. coli. Entonces, básicamente, lo que trabaja Jessica es esto, llevar a cabo mutagénesis aleatoria del promotor para ver, después probar diferentes condiciones de estrés en la bacteria ya modificada con el gen mutado y ver qué efecto se tiene, ¿verdad? A final de cuentas, también la cuestión de la pandemia a lo mejor ha frenado un poquito el avance en la experimentación de esto, pero confío en que pronto lo podamos retomar, ¿verdad? Ahora entrando aquí a un par de proyectos que utilizan microalgas, que en lo particular las microalgas son de los sistemas de expresión que más me gustan, será porque es lo que trabajé yo en la maestría y buena parte del doctorado, entonces, bueno, ahí tienen un lugar especial en mi corazón las microalgas y uno de los proyectos que trabajamos con microalgas es este proyecto en el cual Paco, Paco Castillo, que es quien trabaja en este proyecto que es alumno de maestría, está trabajando con Sinecococcus para ver cuál es el potencial de esta microalga o cianobacteria, que para mí es lo mismo en realidad, para poder soportar condiciones en las cuales tenemos pues drogas no esteroidales antiinflamatorias como el acetaminofén, el diclorofénaco, el ibuprofeno, que a final de cuentas son considerados contaminantes en cuerpos de agua, entonces básicamente lo que estamos tratando de ver es si esta microalga tiene las características adecuadas para soportar esas concentraciones, la respuesta en términos generales sin entrar en detalle en los resultados es sí y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es ver cuál es el efecto a nivel de expresión de proteínas y en su momento llegaremos a ver a nivel transcriptómico de cuál es el efecto que puedan tener estas drogas sobre el metabolismo de la microalga para ver si podemos generar una estrategia en la cual la microalga se puede usar para bioremediación y al mismo tiempo siguiendo un esquema de industria circular o economía circular ver qué productos de interés le podemos sacar a las microalgas, este proyecto que todavía ni siquiera empezamos la parte experimental es de Saida Garza que acaba de entrar a la maestría el semestre pasado entonces llevamos su proyecto todavía a nivel muy conceptual básicamente lo que va a estar trabajando Saida es utilizar dos microalgas que es porfirion crentum y chlorella vulgaris es ponerlas a condiciones de estrés los estrés sabióticos que tenemos visualizados al momento es radiación UV y visible y estrés de corte no estrés de corte como el que Daniel usa con las zanahorias que literalmente es cortar la zanahoria o los tejidos vegetales estrés de corte queriendo decir el sheer stress que podemos tener algún biorreactor o lo que sea ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de exponer a las microalgas a estos estrés sabióticos? Bueno ver si la exposición a esos estrés sabióticos puede cambiar el contenido y el perfil de polisacáridos que generan estas microalgas de forma natural bueno ver si el perfil y el rendimiento que obtenemos es diferente y ver si los hidrolizados de esos polisacáridos tienen un efecto prebiótico entonces básicamente es lo que estamos buscando aquí en este proyecto estarán involucrados dada la afinidad disciplinar el doctor Daniel Jacobo por la cuestión de estrés sabióticos y muy posiblemente la doctora Arleth Santa Cruz Daniel ya le había dicho no sé si no me acuerdo si Arleth ya le había dicho y si no le había dicho pues que se vaya enterando no sé si está en la sesión o no pero bueno este proyecto es del proyecto que está trabajando Alex González que es alumno de doctorado también ya bastante avanzado en el proceso le está trabajando con la generación de una vacuna multiepítupo contra la garrapata común en ganado entonces es un problema relevante a nivel mundial y también a nivel nacional por la producción que tenemos nosotros de ganado la garrapata es un problema importante representa pérdidas de millones de dólares anuales entonces es importante tener una vacuna eficiente para esto básicamente lo que está trabajando Alex como ya lo comenté bueno pues son estas vacunas multiepítupo con algunos antígenos que sabemos que pueden generar respuesta inmune ante la garrapata entonces para vacunar a la cómo se llama a la vaca la parte de inmuno de este proyecto pues lo estamos trabajando en conjunto con la doctora Ana Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León también tenemos este proyecto de vuelta trabajando con animales es el proyecto de Isa Isabela que es alumna de doctorado está en coasesoría con la doctora Mirna Sánchez de la Universidad de Quilmes en Argentina y bueno Mirna también es profesora invitada adscrita adjunta o no sé exactamente cuál sea su posición en el tecnológico Monterrey entonces ahí no me sé exactamente cuál es la ascripción como parece tal cual en SuccessFactor pero independientemente de eso es un proyecto que hemos estado trabajando desde la tesis de maestría de Isa ahorita ya Isa está en el doctorado continuando esta línea de investigación ella trabajó y trabaja con estos peces que se llaman pangacios hipotalmus el nombre común es tiburón pangacio o pangacio así a secas y bueno básicamente lo que se hace es está en secreciones de la piel de la escama de los peces por ahí algunas cuestiones como se llaman nos hacían pensar que podían tener enzimas que tuviesen efecto un efecto positivo sobre cuestiones de reparación térmica de escamación de piel etcétera etcétera entonces básicamente es como el enfoque de esta línea de investigación de ISA sigue trabajando insisto ahorita en el doctorado está entrando más y más en detalle en cuanto a mecanismos en cuanto a caracterización enzimática de las enzimas que ya pudo identificar como se llama durante la maestría y va a desarrollar por ahí algunas formulaciones que tienen esto como principio activo entonces básicamente es lo que estará trabajando en el doctorado también en conjunto y en colaboración con la doctora Mirna Mirna Sánchez tenemos este proyecto que apenas va en su nivel conceptual lo está trabajando Pam Pamela Vianja que también acaba de entrar hace poco a la maestría y bueno va todavía mucho en la parte conceptual del proyecto vamos a estar trabajando con la generación de hidrogeles en donde haya nanopartículas de silica embebidas y que puedan ser hidrogeles que puedan ser utilizados para el tratamiento de laceraciones o de quemaduras en piel utilizando como principios activos un factor de crecimiento para ser específico un factor de vascularización y hasta santina como un elemento antioxidante que también bajo ciertas condiciones puede ayudar a exacerbar el proceso de reparación de este tipo de aplicaciones tópicas insisto vamos apenas a nivel conceptual ya estamos trabajando pidiendo todo lo que se requiera para tan pronto lo permita la contingencia bueno que PAM pueda empezar a trabajar en laboratorio este proyecto es de una alumna es de Wendy que por ahí vi que se conectó Wendy Verdeja ella estaba en la maestría ella estuvo trabajando desarrollando una metodología para el aislamiento y la recuperación de organelos y de bacteroides de nódulos de risovio bueno y ustedes pensarán bueno en qué hora estuvo empezaste a trabajar con risovio lo que sea la verdad es que yo no trabajo con risovio ni con frijol ni nada de eso la verdad es que este es un proyecto que nació en conjunto con el grupo de la doctora Rocío Díaz entonces ahí entre Rocío entre Perla también la doctora Perla Ramos que estuvo involucrada Sara también estuvo por ahí involucrada en el cómo se llama en ese equipo Wendy y yo y otras personas del grupo bueno pues estuvieron ahí involucrados en este proyecto principalmente Wendy a final de cuentas como alumna y básicamente utilizamos gradientes de densidad y sistemas de ofensas para llevar a cabo este fraccionamiento de organelos y de bacteroides con el afano con el objetivo de poder identificar los pools de folatos que había en cada uno de ellos y entender un poquito del metabolismo de los folatos en precisamente estos nódulos de risol entonces yo creo que fue un proyecto muy exitoso en muchos sentidos con muchas como se llama dificultades en algunos momentos ahí les contará Wendy pero yo creo que salieron resultados bastante bastante buenos todavía no publicamos porque faltan amarrar por ahí algunas cosas pero muy seguramente dentro de poco podremos retomar esto para poder ya generar un artículo insisto aquí Wendy puso algunos resultados yo los quité a lo mejor yo el resultado que me gustaría discutir en este momento con ustedes de lo que generó Wendy en su maestría es este de aquí este es un dibujo que me hizo Wendy mientras estaba en la maestría evidentemente a mis espaldas ella nunca pensó que yo me iba a dar cuenta que me había hecho un dibujo pero bueno una vez que estaba ahí en cómo se llama en asesoría conmigo estaba buscando ella algo en su bitácora y tómala que sale así volando el dibujo entonces ya tomé el dibujo y lo tomé esa fotografía entonces bueno por si no se han dado cuenta pues el dibujo soy yo verdad obvio este y bueno digo esos ojos de esquizofrénico así después de inhalar pegamento por dos horas continuas los puedo aceptar pero lo que sí no puedo aceptar es la barba y ese bigote chueco que está ahí entonces bueno pues ustedes sean los jueces y bueno pues ahí pásenle a Wendy sus comentarios de cómo mejorar los dibujos de sus asesores ya para para cerrar la presentación a lo mejor simplemente algunos pensamientos no son ni recomendaciones ni nada son pensamientos finales este al momento de estar haciendo la presentación y cómo se llama y estar reflexionando en todas las cosas que habían pasado a lo largo de los años yo creo que algo que me queda claro es independientemente de las patentes de los artículos de los premios de lo que sea lo que queda sobre todo en la mente pues es toda la amistad que queda toda la interacción con tus alumnos con tus amigos con tus colegas etcétera entonces yo creo que eso es importante nadie puede hacer investigación solo este mucho menos ahorita en esta época tan multidisciplinaria pero bueno yo creo que a pesar de que la carrera del investigador tiene muchas dificultades por aquí por allá por acuyá económicas o de cualquier otro tipo el hecho de contar con personas con las que puedes confiar yo creo que es importante otra cosa que yo creo que es importante como pensamiento final es hagan las cosas para trascender y ahí esa palabra trascender pues puede tomar muy diferentes contextos ¿verdad? ustedes pónganle ahí a ese trascender el cómo se llama el significado que ustedes quieran pero a final de cuentas cualquier significado que ustedes pongan ahí implica un crecimiento número uno y número dos implica que tienen ustedes una meta clara para trascender en algo ustedes tienen que tener una meta y poder avanzar en pos de esa meta entonces no hagan las cosas simplemente por hacerlas no publiquen algo pues porque tienen que publicar algo porque si no el cómo se llama lo sacan del esnillo lo que sea los que ya estén en el esnillo entonces sí es importante cumplir las métricas y todo pero eso la métrica no es el fin el fin siempre tiene que ser su trascendencia en lo personal y bueno por supuesto su trascendencia personal pues sí se ve reflejado en un beneficio para los demás pues que mejor obvio y también no sean personas tan serias ¿verdad? yo creo que en términos generales las personas que yo conozco del CV yo creo que comparten mucho esta política de vida yo siempre los veo muy contentos lo cual siempre me da mucho gusto en otras partes del mundo no es así vas a otros laboratorios en algún otro lado del mundo y literal las personas ni te vuelten a ver o sea están viendo ahí su caja Petri o están viendo su pipeta multicanal o lo que sea que estén viendo yo creo que es importante o sea que haya un buen ambiente tener un buen sentido del humor llevarse bien entre ustedes reírse de ustedes mismos yo creo que es importante sobre todo ahora que estamos en esta cuestión de la contingencia que ni siquiera tenemos tanto contacto con muchas personas bueno pues por lo menos ríense de ustedes mismos de alguien se tienen que reír y bueno para cerrar este House Benavides vamos a decir al momento ahí puse a Wendy a pesar de que ya se graduó de la maestría y no se quiso quedar al doctorado nada más quiero remarcar que no se quiso quedar al doctorado bueno pues ya tendrá que dar sus explicaciones después pero bueno este estos son los alumnos de maestría los alumnos de maestría que están a este momento activos es Aida Pamela Paco Estefanía Jessica quienes ya mencionan sus proyectos Wendy que ya se graduó también ya ya mencioné ahí su proyecto este está Ibiza y están Alex que son alumnos de doctorado y por supuesto están Chucho Edgar y Tere que son Research Fellows o Postdocs o como le queramos decir ahí su estatus también es como entre azul y buenas noches un día son una cosa y otro día son otra cosa etcétera etcétera y por supuesto no son las únicas personas que colaboran en el grupo Alberto Ana Mayela este X cantidad de otros alumnos de otras personas de otros Postdocs que también colaboran con nosotros que a lo mejor forman parte oficial de otro subgrupo de investigación pero también los consideramos parte de House Benavides y por supuesto tampoco quiero dejar afuera a los alumnos de pregrado que bueno pues ya ven aquí que la lista es amplia son alumnos de pregrado que en algún momento o han estado involucrados en alguno de esos proyectos que mencioné o siguen involucrados en estos proyectos etcétera etcétera entonces también a todos muchas 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 gracias por todo evidentemente yo no voy a ir al laboratorio y menos teniendo recreditaciones y planeación y juntas de profesores y juntas de directivos y todo si no fuera por ustedes pues evidentemente no estaría en esto de la investigación ¿verdad? entonces muchas 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 gracias por todo y listo bueno muchísimas gracias doctor Jorge por su presentación es pues sin lugar a dudas es palpable la pasión que siente por el trabajo que realiza eso es muy inspirador creo para todos los aquí presentes como futuros jóvenes como futuros investigadores como jóvenes investigadores que somos y pues sí es muy 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 ad hoc sus recomendaciones de de cómo debe ser nuestra guía ¿no? en cómo centrar nuestro trabajo y sobre todo en el humor creo que eso también es muy palpable lo que creo que eso también muy ameno el trato entonces pues si gustan ahora a los a los presentes alguna pregunta Wendy si estaba presente si quiere decir por qué no se queda el doctorado también invitada a eso mi pregunta para Wendy ¿verdad? no no la estaba buscando pero no vi si sigue todavía conectada sí ahí debes seguirme ahí está aquí estoy nada más que no aparece mi nombre ah ok pues puedes aprovechar este momento y desexpresarte porque no porque no hasta el doctorado no pues o sea de hecho es algo que todavía estoy considerando la verdad es que me di un tiempo para descansar y pues todavía lo traemos ahí en mente pero tal vez pronto justo estamos evaluando candidatos Wendy nada más para que se ah ok sí no se lo voy a mandar para que lo ponga en la otra presentación por favor exacto todavía está a tiempo pues bueno ya después de la réplica de Wendy porque no continúa el doctorado Sara creo que levantó su mano bueno para romper el hielo antes de que se animen los demás este Jorge la mitad de los estudiantes de posgrado por eso no hay en otros grupos no y bueno quería preguntar por qué las algas que usa Paco por qué están usando esas algas específicamente a ver ¿está Paco o no está Paco? pues yo creo que ahí está ahí ya lo vi sí hola aquí estoy aquí estoy este pues principalmente porque tenía la curiosidad de trabajar con cianobacterias porque en pregrado tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Pacheco en un proyecto este con microalga ducariota entonces quería saber pues no sé me da curiosidad qué podía qué se podía hacer con las cianobacterias y pues esa fue la primera que encontré que me pudieron vender aquí en México ah o sea y no es modelo sí no sé esa era como mi pregunta pues si era un alga modelo y si se puede transformarlo digo son muy curiosas sí sí es un alga es una cianobacteria modelo sobre todo para este cianobacterias unicelulares padre digo porque podría usarse a lo mejor como también sistema para estudiar después cosas de plantas que luego son difíciles este en otros sistemas o en plantas mismas de hecho sí se han trabajado mucho para conocer el ciclo circadiano de plantas este lo he utilizado como modelo en otros papers ah ok bueno gracias alguien tiene más preguntas para el doctor de los asistentes anímense por el chat dice Fernando que pues adelante Fernando hola doctor antes que nada muchas gracias por la plática muy amena y bueno conocimos más de los diferentes proyectos que está manejando al inicio de la presentación una de las opciones del grupo eran vacunas y bueno para recordarnos que estamos en época de contingencia algo que nos pueda comentar sobre vacuna de coronavirus este ya sea del grupo de enfoque o o en su posición como este directivo que que vea el TEC qué postura tiene sobre este tema gracias bueno este te te respondo primero así como parte de House of Enabies pues este la verdad que como parte de esta cuestión de la contingencia digo aquí no lo mencioné porque a final de cuentas todavía están muy a nivel de propuesta pero sí hemos mandado varias propuestas a las diferentes convocatorias que se han abierto en ese sentido no este no necesariamente desde la perspectiva de vacuna necesariamente pero sí desde la perspectiva de tratamientos vamos a decirle así que ayuden a un poquito modular la respuesta inmune porque una parte importante de todas las complicaciones que se presentan precisamente con la cuestión del coronavirus es un desbalance en la respuesta inmune en las personas entonces básicamente hemos generado propuestas que van en ese sentido generar formulaciones biotecnológicas y ahí igual Tere Ana Chucho Edgar los que sean que han estado involucrados en esas propuestas pueden comentar después un poquito más es lo que hemos estado trabajando en el grupo en ese contexto en lo principal como institución digo por supuesto nos interesaría estar trabajando en la generación de una vacuna para el coronavirus etcétera etcétera la verdad es que muchas limitantes en ese sentido pues vienen desde el punto de vista de seguridad de bioseguridad hay grupos de investigación que trabajan en eso ya sea con modelos subrogados o lo que sea o a lo mejor trabajan son profesores del tecnológico pero trabajan hacia el exterior del tecnológico en ese tipo de proyectos está el caso del doctor José Manuel Aguilar que trabaja precisamente con esta iniciativa de generar una vacuna contra el COVID por supuesto dentro de las instalaciones del tecnológico así tal cual llevar a cabo un trabajo formal de la generación de una vacuna pues sería imposible si requeriese trabajar el virus tal cual evidentemente no tenemos las condiciones para hacerlo ok muchas gracias una pregunta en el chat de Gerson Machorro García hola soy alumno de pregrado y este próximo semestre tenía plan de entrar a algún grupo de investigación mi duda es va a seguir abierta esta posibilidad a pesar de la pandemia y si es así cómo puede aplicar para unirme a alguno bueno aquí respondo como director de departamento y como investigador la verdad es que ahorita todavía estamos en un esquema de mucha incertidumbre con la pandemia si para el próximo semestre tenemos visualizado que podamos tener esquemas de hibridez le decimos nosotros en cuanto a las clases que puedan estar tomando los alumnos de pregrado y posgrado por supuesto la verdad es que al momento ni siquiera podría yo decir a partir de tal día se va a regresar a actividades presenciales en el campus tenemos un supuesto pero ni siquiera me atrevo a decirlo verdad todo depende de cómo vaya progresando la pandemia por cómo van los números no parece que la cuestión no está tan positiva como pensábamos en un inicio pero bueno la verdad es que el hecho de que pueda haber o no una posibilidad dependerá también de las políticas que el mismo la misma administración del centro de biotecnología imponga a final de cuentas hasta donde yo sé si es que podemos regresar al trabajo presencial en el laboratorio va a ser un esquema escalonado este esquema escalonado va a estar directamente relacionado pues al nivel de contingencia en el que nos encontremos semáforo rojo naranja amarillo etcétera etcétera en el quinto piso en el quinto piso por lo menos va a estar muy centrado en alumnos de posgrado y particularmente alumnos de posgrado que estén próximos a graduarse entonces eso después habría que rebotarlo con Pepe con el doctor José González que es el director del centro de biotecnología o con el equipo administrativo del centro de biotecnología ya sea con BED o con AID la verdad es que veo complicado que pueda ser que puedan alumnos de pregrado estar trabajando en el quinto piso honestamente me gustaría honestamente me gustaría decir otra cosa yo sé que todos están un poquito desesperados por ya regresar y hacer algo ahí con pipetas y con microplatos y todo yo también pero bueno habrá que esperarse y no acelerarnos mucho entonces no sé si sea necesariamente la respuesta que estabas esperando pero cómo se llama bueno pues así es tal la cosa pues dice que sí muchas gracias también preguntan en el chat a Siri Márquez que si para entrar a su grupo de investigación en maestría ya se tiene que contar con la idea de algún proyecto en términos general sí el proceso de candidatearse para una posición dentro del posgrado implica que ya tienes tu número uno una aceptación en algún grupo de investigación por supuesto y número dos como parte de los documentos que se te piden se te pide una carta compromiso por parte del investigador con quien vas a estar trabajando y esa carta compromiso requiere describir muy general de forma muy general en qué vas a estar trabajando no requieres un título de un proyecto así puntual pero sí tienes que saber por lo menos en qué línea de investigación general vas a estar trabajando si es péptido bioactivo de ranas bueno pues se le pone así o si es enzimas de pangasio pues es así o si es uso de microalgas para bioremediación pues así tal cual o sea sí tienes que tener ya definido tu asesor tu asesora por supuesto y una línea general de investigación ok muchísimas gracias pues bueno no sé si alguien más tenga algo que quiera comentar otra pregunta por el chat ya hasta ahorita ya no hay más alguien más no veo ninguna manita levantada de nada no si no pues bueno si ya no hay más que comentar pues bueno ya permítanme bueno esta era una pequeña solo como actividad ahorita que estábamos muy ad hoc al inicio de 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 la antes de que comenzara la presentación de que era lo que más extrañaban del tech un poco de recordar todo lo que es sé que muchos se extrañarán no sé los paseos por el campus los animales la vista los gatos no sé por qué pensaría en los gatos Tere y pues bueno a nombre de pues de todo el grupo de postdocs y el centro de tecnología FENSA pues le otorgamos este reconocimiento le agradecemos al doctor Jorge Benavides por su participación en este primer ciclo de seminarios muchísimas gracias por participar por creer en nosotros en este medio que al final lo que queremos pues es esto hacer difusión de las investigaciones que se están realizando y pues por qué no colaborar entre mismos grupos porque bueno aunque lo comentaba al inicio que ya todos lo conocemos pero no conocíamos bueno yo no personal no conocía todas sus líneas de investigación y pues sí es muy importante para conocer conocer toda la la investigación que se hace en el tecnológico o en el centro de biotecnología muchísimas gracias y pues bueno ya solo por último ahorita se lo enviamos por correo y ya solo por último este pues los esperamos en la siguiente sesión que va a ser el día 31 de julio viernes a igual misma hora va a ser del doctor dros petri de valencia el tema biosensores electroquímicos de la pontificia universidad de javier nacal y solo recordarles pues que nos sigan en nuestro canal de youtube que si los pueden encontrar como bioinc tech ahí pueden encontrar charlas como bueno sesiones como esta de la del doctor jorge benavides y también pues el ciclo de seminarios de ingeniería y ciencias en la página de facebook les pueden dar like y pues muchísimas gracias por su asistencia y participación nos vemos pronto cuídense muchas gracias a todos gracias por la invitación gracias jorge muchas gracias 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 doc de que a ustedes gracias gracias a todos gracias ahora iré a cocinar como señora gracias doc saludos ¿qué tal doctorado? Wendy ¿dónde está mi cuerpo Wendy? lo necesito para que nos ponga en su siguiente presentación exacto pues lo estoy esperando yo me acordaba pero ya se lo voy a mandar ok nos vemos lo que no sabe es que todo fue una confavoración para para que se meta el doctorado que es la que es la que es la trampa Wendy para que convencerte al doctorado ¿ya se fue? sí parece que se fue ahorita le digo pero sigue grabando ¿cómo si? ajá ahí que nada me lo doy a stop ¿no? sí